No los pólvores, no es que yo te los traje mas pasitos de menores No, 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 no Yolta, no, hueso produciendo, yeah El Dark Genencia Music, Santiago Riviere Wow, ah! Ay, nene, la verdad sí, tú ya te hacemos nada, no me caigasas, tú sabes por qué te sonido, prepara la clave, sonido, me dejaste fuera de la plaza, juzgando un mismo mano, ahora no me toca jugar, pero no te cocinan, yo tengo pa' largo, no tengo el amor, no me pego, no me salgo, si me doblan, no te cocinan, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!